hola mis amigos bien andamos por acá con otro vídeo pues en esta ocasión queremos mostrarles y darles a ustedes un tips pues bastante interesante pues para que esto no le no le suceda pues a aquellas personas pues que hacen esto a que vamos pues amigos este piano que tenemos acá lo tenemos desarmado es un pianito de la marca yamaha la serie 200 e z 200 pues bien amigos este este teclado no sonaba la tecla dedo y no sonaba esta que tenemos acá como pueden ver ya están sonando el resto de notas pues si sonaban pero algo que quiero enseñarles en este vídeo amigos es que bueno este teclado lo habían típicamente encarbonado cuando cogen un lapicero de carbón y comienzan darle 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 ahí a las pistas entonces qué sucede ahí amigos pues qué cuando nosotros juntamos lo que es carbón con carbón lo que hacemos más bien es desgastar la pista verdad debilitar la pista y en ciertas ocasiones pues quedan unidos como pueden ver estos contactos que tenemos acá quedan unidos aquí cuando se aplica carbón verdad eso queda unido y en ciertas ocasiones ya las notas no suenan verdad y hay personas que dicen bueno le hice mantenimiento ya no me están sonando notas entonces qué pasa ahí pues que quedan cerrados los circuitos porque cabe mencionar pues que el carbón es bastante conductivo como pueden ver esta nota pues anda uno está está de contacto aquí cortadito pero no afecta verdad no no es necesario reconstruirlo pues qué qué pasa pues ya lo tenemos nosotros pues por acá sonando pues liberamos esa pista que teníamos ahí verdad unida cerrado el circuito ahí entonces pues no se nos estaba generando pues la nota como parte de lo que hicimos y como parte de lo que queremos mostrarle pues para que no no le suceda a ustedes amigos pues como pueden ver ya tenemos por acá las octavas puestas y como pueden ver pues les explicaba pues esta nota no sonaba y tampoco esta nota de dos entonces pues que lo que sucede que cuando dan mantenimiento resumiendo un poco cuando dan mantenimiento disque mantenimiento aplican carbón y pues ahí donde ya viene la quebradera de cabeza de los clientes que bueno me entienden y al desconocer muchas veces esos pequeños factores pues que conllevan pues a este tipo de fallitas a que ya no suenen las notas pues tienen que evitar pues que esto suceda así que pues esto ha sido todo amigos un pequeño tips que sé que a muchos les va a ser de mucha ayuda muchas personas desconocen estos ya sé que muchos lo conocen pero esto va dirigido para aquellas personas pues que desconocen esto y que pues les va a ser de mucha ayuda suscríbase a nuestro canal dale manito arriba comparte nuestro vídeo adiós